bienvenidos una vez más a mi canal virtual dj tutoriales hoy en día vamos a hablar acerca de un tema bien polémico que se está dando en las redes sociales prácticamente es en facebook donde se ha tomado medidas preventivas acerca de no violar lo que son las reglas de derechos de autor para aquellos artistas estamos hablando de cantantes películas y todo eso si tú eres una de esas personas que ejerces cada día por decirlo así o emites cada día una transmisión hacia facebook realizando mezclas o transmitiendo películas prácticamente vas a tener muchos problemas tanto que si tienes una fanpage o una una página para que te sigan y puede ser eliminada para evitando esto quiero dar que es virtual día y si lo realizas esta transmisión con virtual dj ya sabemos que tiene la opción es de transmitir directamente lo que son los vídeos y prácticamente abriendo las vídeo cámaras o web cámaras pero también quiero decirte que este vídeo lo he hecho y nada más haciéndole saber que con virtual día y también tenemos las siguientes opciones que tenemos acá abajo una de las más 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 famosas prácticamente se vendría siendo esta página que sea o aplicar que se llama touch si nosotros pulsamos acá abajo vamos a ver un poquito opacado lo que son las redes sociales por ahí pasamos de ser percibido a estas aplicaciones porque a veces nos concentramos nada más a lo que tienen colores o lo que resalta pero no acá abajo tenemos cuatro aplicaciones con la cual virtual día y supuestamente está vinculado y todavía hay un trato para ver si se va a poder realizar estas transmisiones hacia facebook verdad así que esa 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 respuesta si vamos a poder transmitir a facebook teniendo virtual día y más adelante probablemente venga a ser una realidad lo comunicaron anteriormente diciendo que viento el día está haciendo tratos con facebook para poder nosotros este hacer nuestro streaming o vídeo en vivos hacia facebook pero eso va a ser más adelante eso lleva mucho tiempo pero tenemos esta aplicación que está acá que se llama touch como dije y funciona muy bien lo único que tenemos que hacer acá es traernos a nuestros seguidores desde facebook aquellos que no son fieles vamos a llevarnos y hacer la propaganda ahora que tenemos un corto tiempo pero sabemos que esto ya depende de cada quien si tú eres bueno te van a seguir de lo contrario te van a abandonar así que vamos a hacer la prueba esto vendría siendo nada más lo que es lo básico verdad así como nosotros hicimos una transmisión anteriormente hacia facebook tratando de evadirlo con esos filtros con esos efectos y acelerando lo que eran las canciones y si se podía pero y ahora correr ese riesgo en facebook te va a llevar a que te eliminen probablemente tu página a mí me pasó en una página acá en youtube por eso es que no realizo nada de eso así que vamos si es importante para ti mantener la página evita de todo eso y vamos buscando más alternativas ahora para transmitir a tus lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos paso por paso nos venimos acá donde dice transmisiones broadcast vamos a elegir una vez más acá donde están las cuatro opciones está hoy nos concentramos en tweets le damos clic ahí nos va a aparecer esta parte si yo le doy facebook vamos a ver que cambian las características pero lo doy en tweets acá elegimos que vamos a transmitir vídeo ahora le damos clic acá donde sale letras azules twitch tv y nos va a redirigir hacia la página y esta página la cree no tengo a nadie que me siga ahorita pero si transmití vídeos y lo dejé correr para ver si en realidad éste se interrumpía por derecho de actor pero al parecer funciona bien es para música y para videojuegos esta página así que no hay ningún problema y lo que me di cuenta yo no la tenía realmente no tenía ningún perfil acá lo que me di cuenta es que existe una cantidad enormes de personas las cuales se pueden integrar a tu canal y se puede ganar mucho este lo que son followers o seguidores entonces lo que hacemos es lo siguiente una vez más cerramos acá le damos a acá pues dijimos le damos clic acá en las letras azules donde dice twitter y nos va a redirigir a supuestamente tenemos que crear un perfil antes de esto verdad nos dirige a nuestro canal y acá nos va a aparecer la clave de transmisión principal le damos acá a copiar nos regresamos acá a lo que es configuración de virtual dj acá dice string que lo vamos a pegar acá vamos a pegar la clave acá en este último espacio y acá podemos ya comenzar nuestro en vivo verdad yo voy a poner un videito por acá lo voy a poner en forma luz y prácticamente mejor le voy a quitar lo que es él todos los instrumentales o el volumen el volumen más que todo ahí estamos y vamos a ver si el vídeo se está reproduciendo vemos acá está el vídeo ahora lo que vamos a hacer es vamos a comenzar la transmisión y luego de comenzar la transmisión y nos vamos una vez más a touch que sería acá se puede cerrar esta página y nos vamos acá donde dice gestor de la transmisión ayudarle clic acá bien amigos estamos viendo acá lo que es la transmisión de twitch como que funciona perfectamente estamos en directo yo no tengo como dije una vez más este ningún seguidor así que te invito te voy a dejar el link acá abajo para que me sigas en lo que es twitch vamos a hacer vídeo mezclas y cosas así primero dios y conseguimos algunos suscriptores o para pasar el tiempo verdad a veces es importante si practicamos también hay que demostrar lo que lo que podemos hacer de tal forma otros aprenden y uno aprende también con una sugerencia que nos da así que lo dejo esto amigo y prácticamente está muy bueno porque tú también puedes agregar lo que es la que es la parte de la comunidad puedes agregar todo lo que son las redes sociales hasta la lista de seguidores yo no tengo ninguno pero si está muy 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 chévere la aplicación yo no la había conseguido ahora que ya lo hice este me parece muy interesante como vemos acá está mi perfil y acá puedes agregar una imagen en el fondo del generador y acá puedes escoger todo el tema oscuro tema clara y lo tengo oscuro por si luego si lo encuentran ustedes diferente y acá pueden añadir lo que son los enlaces hacia las redes sociales así que acá es en el gestor de funciones hasta lo que es el vídeo que estoy transmitiendo este espíritu al dj aparece aquí en transmisión ahorita vamos al canal es el canal que yo estoy transmitiendo ahora un poquito lento pero esto ya depende de lo que es el como se dice el internet vemos acá está transmitiendo así que vemos así les aparecerá a ustedes suscriptores por ahí ya bueno nada más quería informarles de esta opción que ustedes tienen para seguir con nuestra audiencia o con nuestros seguidores en contacto nos vemos en el próximo tutorial espero que les sirva de algo y buena suerte a todos con nuevas modificaciones que se están haciendo en las redes sociales